... Sí, justo hemos tenido una reunión en la Casa de la Cultura... ...los representantes de la Junta de Vecinales... ...que nos había invitado a la empresa Cartabio... ...para ver de qué manera nos podían ellos... ...dar unas charlas acerca del cuidado del COVID... ...muchas cosas importantes... ...y a la vez también hicimos la consulta a la señorita Melisa... ...para ver de qué manera con la empresa nos podían apoyar... ...con respecto al regado de todo eso... ...entonces nos sugerió que pidamos al señor alcalde... ...para ver de qué manera ingresaba a la empresa... ...y nos pudieran brindar esta vinaza... ...en la cual ha demorado un poquito... ...pero hemos dado solución a esto ya... ...la empresa Cartabio mediante la municipalidad... ...nos ha generado este líquido... ...no es melaza, es un líquido de vinaza... ...que trata de absorber rápidamente la tierra... ...para que pueda ser pegada más rápido ¿no?... ...entonces gracias a la empresa... ...hemos podido tener este regado... ...y darles a conocer a los vecinos... ...que se está echando este líquido por motivo del polvo... ...que acá en nuestro sector no contamos con pista... ...entonces hacemos un pedido casi cada cuatro meses... ...para hacer el regado de todo el sector de Juan Velasco... ...como lo están viendo los vecinos... ...se está echando el regado de esta vinaza... ...para que por lo menos no podamos tener un poquito ya de polvo... ...porque es demasiado el polvo lo que ha habido... ...¿qué calles se han visto beneficiadas?... ...todo el sector, lo que es el parque... ...la manzana de Ricardo Palma, la César Vallejo... ...la González... ...casi todo el sector de Juan Velasco lo vamos a hacer regado... ...de ahí inclusive se va a agregar techo propio... ...y la otra parte va a quedar para Gardenias... ...entre las tres alcaldes vecinales... ...estamos nosotros esperando que la vinaza... ...también se les aplique a los demás sectores... ...por su parte van a seguir haciendo estas reuniones... ...estas gestiones para el beneficio del sector... ...exactamente, sí, todas las gestiones que nosotros tenemos... ...por eso hago un llamado a los alcaldes vecinales... ...que las reuniones que el señor alcalde nos proporciona... ...en la Casa de la Cultura son importantes... ...porque gracias a esas gestiones que ellos nos brindan a cada sector... ...entonces nosotros también recurrimos al señor alcalde... ...para que nos pueda ellos por una parte también ayudar, ¿no?... ...como se dice, estamos acá nosotros... ...el alcalde nos está proporcionando la ayuda... ...estamos viendo... ...demora un poquito pero... ...gracias a Dios se cumple... ...se cumple la promesa que el señor alcalde nos brinda. Ahora, ¿durante cuánto tiempo permanece la tierra firmada con esta vinaza? Supuestamente, cuando se absorbe este líquido... ...quedan bien negritas las calles, negritas, negritas... ...y sí pega, como si parece que fuese un pegamento... ...porque sí se queda todito limpio... ...y más que todo se ve, Juan Velasco, se ve como tú lo ves... ...se ve un área limpia... ...y también en esta parte de la vinaza que están agregando... ...también yo he hecho una gestión con parques y jardines... ...que también lo quiero aclarar... ...no proporcioné casi al medio ambiente como son los ingenieros William... ...el ingeniero Nicolás Carrasco... ...pero mi petición mía ha sido al alcalde... ...al alcalde le dije, al ingeniero también... ...he tratado de decirle... ...de que vengan ellos también a ver este parque... ...porque estaba también lleno de gras... ...no se mantenía bonito... ...pero agradezco a los ingenieros también, al señor alcalde... ...de que me han venido a limpiar el parque... ...ahora como ustedes ven, el parque está limpio... ...ya vamos a hacer el respectivo regado... ...invoco a los vecinos también de que... ...como acá no hay una directiva... ...porque supuestamente la municipalidad todavía no nos genera... ...cómo te puedo decir, unas elecciones... ...electorales, municipales, este... ...vercinales... ...pero estamos tratando nosotros de... ...de pedir al alcalde de que... ...nos apoye y nos ayuda más que todo, ¿no? ...y pedirle también a los vecinos también... ...que ellos también por su propia cuenta... ...vengan acá al parquecito... ...se haga el regado... ...yo paro acá también con... ...hay unos vecinos que me están apoyando... ...hacemos el respectivo regado con las mangueras... ...ahorita ya lo limpiamos... ...ya se mantiene todo limpio... ...gracias a Dios, ahorita estamos... ...como se dice en buen camino, ¿no? ...mantienen las conversaciones con la empresa... ...para seguir recibiendo el apoyo... ...de diversas formas... ...una de estas quizás más adelante... ...se necesite nuevamente la binaria. Exactamente, sí... ...ahora este año la empresa Cartabio... ...mediante el señor Genaro... ...el alcalde... ...se han visto ellos ya en... ...en cuestión de conversar... ...y han tratado ya de que la empresa Cartabio... ...ahora va a trabajar con la municipalidad... ...estamos trabajando, ¿no? ...a beneficio de bien... ...ya empezamos con la empresa de Cartabio... ...que nos ha brindado unas charlas de COVID... ...que también lo han hecho... ...ha estado bien bonita las charlas... ...nos ha orientado acerca de esta enfermedad... ...que estamos pasando... ...y ahorita, como se dice... ...la señorita Melissa encargada también, ¿no? Ella también está por ahí... ...también la vamos a tratar de invitar también... ...porque ellos van a trabajar ahora... ...junto con los alcaldes vecinales... ...el 5 y el 6 ha venido... ...de aquí se van a ir a llegar a San José... ...alto, San José Bajo... ...todos los puntos vecinales que hemos pedido... ...más que todos los que no tenemos pista... ...estamos aprovechando de que esta vinaza... ...sea agregada, ¿no? ...a todos los sectores. ¡Gracias!